Este jueves se realizó la primera reunión de trabajo entre la Comisión Económica Euroasiática y el Ministerio de Agricultura. En la sesión se habló sobre el potencial de agroexportación. Nos llevamos una agradable sorpresa al darnos cuenta que tan desarrollado está el Complejo Agroindustrial de Nicaragua. Ustedes han logrado unos resultados estupendos en el desarrollo de la agricultura. El mercado del bloque es de más de 180 millones de habitantes. Los países miembros de la Comisión son Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. Para los consumidores de la Unión Económica Euroasiática, sobre todo es más importante tales rubros como café, tabaco, verduras, hortalizas y frutas tropicales. Y también nos pusimos de acuerdo en que vamos a colaborar en el ámbito del desarrollo de agrotecnologías. Se espera establecer contactos directos entre científicos y especialistas de ambas partes y se promoverán las oportunidades de negocios. La Comisión Euroasiática está respondiendo en lo que le atañe por el cumplimiento de las normas sanitarias, fitosanitarias y veterinarias. Aquí nos pusimos de acuerdo de llevar a cabo un taller, un seminario, para que recíprocamente se conozcan las entidades que se ocupan de estos temas. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.